This is the remix Respiro perfume, andamos de suerte La Champions League Mujeres entrando de dos en dos This is the remix Si vienen pa' acá es porque ellas quieren El Chocolione La noche está buena, países de misión Otro y ayambe Y suena el dendor Dale mano a la pared No hay amén, tú sabes cómo es Y suena el dendor Dale mano a la pared Pero mergame sin feca y bebé Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que está bien buena y resalta los detalles A por la noche se pone su mejor traje Cortito peseña la pierna y el nalgaje Y antes que esto se acabe Ella quiere que le encaje Dos, 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 dos de whisky Dos tequila Se pone atrevida Me desafía Agarra el juguete con cara y satira Quiere que la deje como media vida Ya me hizo efecto el alcohol Me la llevo en lugar escondido Nos quedamos hasta que sale el sol Y sin ropa juntos amanecimos Bien guillao de gantel, bien guillao de gantel Bien guillao de gantel, guillao de variante Como estoy secando con la baby que la nave navegando Estas de bichote están hasta abajo berriendo Hay una que la veo que se está soltando Tueces rebotando, son cantando, gozando, peleando Con la foto es que ando, no le estamos bajando Todas las generaciones van a estar sorriendo Si tuviera el break de pedir un deseo yo te pido Mami yo quiero contigo Es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo Está en busca de castigo Llegué solo, llegué en corillo Se le nota el brillo ante ninguna mujer Yo me la arrodillo Pero te voy a poner Agarrarte los tobillos Y los taladros de los míos Mami no tiran tornillos Balas, 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 balas Discoteca y se queda con ella Juego en la botella Dile que tú andas con la super estrella Y yo la vi Dije quiero con aquella Y mira si me envolví Que dije pide lo que quiera Lata el whisky de etiquetas azules Ella la sube Esto se hizo pa' que sude Después de que te maquille y te perfume Y si se vuelve lo que ella regresa en Uber Casi siempre ella tiene la nota por las nubes Mami dile que no tienes señal Yo te quiero enseñar Puedes tanto de fin y después de ella se ve genial Si no pillan créeme Que yo me la voy a ingeniar Si te mueves como es mi amor Yo te voy a premiar Y oye Oye bebé Bailando mata Pone reggaeton y se desata Ella perreando Mientras su amiga la retrata Viaja el mundo Más que una azafata Se va pa' la playa el domingo Y la rescata el pirata Pone entre G Y quiere que le dé Ella le mete al contra Como si fuera el café Baby tú me dices Que a tu casa llegaré Si tú quieres Rápido te comeré Es que tú sabes que estás buscando que yo te presione Que nos pasemos la noche guayando pantalones Muchas envidiosas pero son imitaciones Nos vamos pa' lo oscuro sin interrupciones Y suena el dendón Dale mano a la pared Vaya man, tú sabes cómo es Y suena el dendón Dale mano a la pared Pero perreame sin pesca y bebé Voy perreando Estoy perreando La nota sube elevando Pa'o estoy perreando Sigo perreando Blanky Red Bull le sigo dando Prende la asetiva La que me activa Tú eres candela viva No te me cohiba Ese es pure cameliva Bailando te sientes viva Ese outfit me motiva Del mundo la mano arriba Sube la nota que explote Mueve ese culo casote Que siga guayano y rebote Mi fila me la hago culpote Sube la nota que explote Mueve ese culo casote Que siga guayano y rebote Mi fila me la hago culpote Estoy perreando Voy perreando La nota sube elevando Pa'o voy perreando Estoy perreando Y nos vamos En el nombre No puede ser Casualidad Que la disco te vea bailando Comienza a mirar Con tanta sensualidad Y la liga sigue matando Así que déjame ver Lo que tienes allá atrás Sé que a ti está puesta Para darle duro atrás Le pido y ella me pide Dame una barría Y ella tú está encendida ma Déjame ver Lo que tienes allá atrás Sé que tú estás puesta Para darle duro atrás Si no le pido y ella me pide Dame una barría Y ella tú está encendida ma Dale fuego pa' que se queme el bloney Dale fuego pa' que se queme el bloney En la calle ha suelta Hoy van agua y almohones El rimi lo vas a escuchar En todos los musicones Arriba la mano Jorden de cateo Baby se tiraron Y no son los feos Las que no perre Le bajamos el dedo Y si me monto en este rimi Es pa' partir de nuevo Ponte la mano en la cabeza Doblaste y ponte en cuadrida Tu embuche de cerveza A lo mejor la cubana De oro Ya sabes que fue esa Que no uso prende en buste Y ahora es que también la empieza Para suenarle el dembo Pa' que se alborote A lo le gustan los trillis A lo le gustan los bichotes Quiere que la ponga en posa En la guay y en la sote Y quiere impresionarme Pa' que la lleve pa'l bote Y suena el dembo Dale mano a la pared Juro que tú sabes cómo es Y suena el dembo Dale mano a la pared Pero perríanme sin feca y bebé Ok, yo fieta Tírala Tírala Díese Tírala 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 Díese Tírala 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 Tírala